¡Gol! Enchelo Weygan ¡Bien! Matías Pérez García Buena pelota para Barrios Y va, y va Gimnasia por el primero Va Lucas Barrios por el primero Puede ser, ahí está ¡Barrio! ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia Lo hizo Lucas Barrios Un muy buen pase Muy buen pase de Matías Pérez García Fue solito Barrios Definió, arriba el lobo Gana 1-0 Gran pelota encortada de Pérez García Que había decidido Por cuenta y orden retroceder Para conectarse un poco más con el juego Para tomar más contacto con la bola Pase con el revés Del pie izquierdo Ante una defensa independiente Que estaba parada Intentando achicar Cerca de la mitad de la cancha Lucas Barrios picó Habilitado Lo fue mirando al arquero Bachia Resolvió con un derechazo No del todo preciso No del todo preciso Para poner el partido 1-0 Nos quedamos mirándolo Porque sintió algún dolor Me parece en la definición No en el piso 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 ¡Gracias!